No, no, no... Gravitin Music No, no, no... No, no, no... Amarnos es exigir Natural será fluir Mi batalla será con tus besos Te quiero apenas devir Aunque la normal sea quererte y no quererme Yo sigo apostando por verte feliz de mí, aquí, mi corazón no lo compras en una subasta, pero para que con una moneda me basta, quiero que tú seas feliz, y si te digo lo que pasa no me pasa creer, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo, si te pido una señal con tu mirada saber, y despertar contigo lo, dile a tu mamá que yo, que difícil dormir cuando la mente no se calla, brindo por las que están en el cielo y no merecía irse, todo lo que callamos, tarde o temprano se nos sale por los ojos, algunos finales son felices, otros tan solo necesarios, sabrán lo que es dolor, cuando llores hasta quedas dormido, a veces las cosas salen mal y no es culpa de nadie, estoy feliz mi amor te quiero mucho, a veces te deseo, a veces te extraño mi amor bebé te quiero abrazarte, a veces mi corazón te ama, en la calle te quiere, yo te respeto a veces mi cariño, a veces tú eres mi favorita y mi princesa si te digo lo que pasa no me pasa creer, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo, si te pido una señal con tu mirada saber, y despertar contigo lo, dile a tu mamá que yo, si te pido una señal pero tu no sabes creer, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo, si te digo lo que pasa no me vas a creer, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo. Gracias por ver el video